En el mundo del espectáculo, donde las luces y las sombras se entrelazan, a menudo no sorprenden historias de amor que despiertan la curiosidad y la emoción de sus seguidores. Y esta vez, las redes sociales fueron testigos de un emocionante acontecimiento. Thelma Fardín y Nicolás Riera, dos talentosos actores, se animaron a blanquear su romance y compartieron su felicidad con el público. Thelma Fardín, reconocida por su talento en la actuación, ha sido parte de relaciones mediáticas en el pasado, pero ahora parece haber encontrado un nuevo capítulo en su historia sentimental. Después de ser pareja de personalidades como Camilo Baca Narvaja y el actor Juan Guilera, el corazón de la actriz vuelve a latir con emoción al lado de Nicolás Riera, ex integrante de la serie Casi Ángeles. Por su parte, Nicolás Riera también ha sido protagonista de romances que han captado la atención del público y la prensa. Entre ellos, figuran nombres como la actriz China Suárez, Silvina Escudero, Rocío Igarzábal, Julia Gaveta y Débora Bello. Ahora, es el turno de su historia junto a Thelma Fardín, una historia que está dando que hablar en el mundo del entretenimiento. El anuncio de su relación amorosa se hizo de una manera moderna y cercana a sus seguidores. A través de las historias de Instagram, Nicolás Riera compartió una serie de fotos en las que se les ve juntos y sonrientes, expresando su amor con un emotivo, Te amo. Las redes sociales estallaron con comentarios y reacciones ante esta sorprendente noticia que dejó a muchos con la boca abierta. Aunque la fecha exacta del inicio de su romance aún es un misterio, lo que queda claro es la felicidad que ambos irradian en cada una de las imágenes compartidas. En una de ellas, podemos ver cómo Thelma Fardín se acerca a su nuevo novio para sellar su amor con un tierno beso. Una imagen que captura la esencia de un amor que está en su mejor momento. El camino hacia el amor no siempre es sencillo, y para Thelma Fardín, ha sido un trayecto lleno de desafíos y superaciones. Tras su valiente denuncia contra el actor Juan Darce por abuso sexual, enfrentó años duros que pusieron a prueba su fortaleza y determinación. Sin embargo, hoy vuelve a abrir su corazón al amor y lo hace con la esperanza y el coraje que la caracterizan. Recientemente, Thelma se encontró nuevamente en el centro de la atención mediática cuando Juan Darce fue absuelto por la justicia de Brasil. Ante esta situación, la actriz decidió compartir un poderoso mensaje en sus redes sociales, en el que hablaba sobre el amor y la ternura como actos de valentía en un mundo que a menudo puede ser hostil y despiadado. La postverdad, el odio, la crueldad, la deshumanización y el individualismo son realidades con las que muchas personas deben lidiar en la era digital. Pero Thelma Fardín, con su voz firme y valiente, nos recuerda que el amor, la construcción colectiva, la paciencia y la ternura son armas poderosas para sanar y resistir ante las adversidades. El romance entre Thelma Fardín y Nicolás Riera llega como un rayo de luz en medio de la tormenta, una historia de amor que inspira y emociona a quienes siguen sus carreras y sus vidas. Es una prueba de que, a pesar de los obstáculos y las pruebas que la vida pueda presentar, el amor puede encontrar su camino y brillar con una fuerza inquebrantable. Así, Thelma Fardín y Nicolás Riera escriben un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de esperanza, amor y determinación. Su valiente elección de compartir su felicidad con el público es un recordatorio de que la autenticidad y la transparencia pueden inspirar a muchos a abrazar su verdad y a vivir con el corazón abierto a nuevas experiencias. La historia de Thelma y Nicolás nos enseña que en el mundo del espectáculo, donde las luces brillan con fuerza, también hay espacio para el amor genuino y la alegría compartida. Como una bella sinfonía, su romance resuena en el corazón de sus seguidores, que celebran con entusiasmo este nuevo capítulo en sus vidas.